Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y en este video les quiero dar una repasada a lo que es la localidad de Arenanza, en el partido Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bueno, cabe destacar que se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Lincoln, por Ruta Nacional 188 y por la Provincial 68. También les quiero comentar que en enero del año 1903 fue habilitada la estación ferroviaria Los Altos, en cuyos alrededores se conformó la localidad. Hasta 1906 el pueblo se llamó Los Altos. Y el 26 de septiembre de ese año la estación se denominó Arenanza, y por ende el pueblo también adoptó el nuevo nombre. También cabe destacar que el poblador de la localidad, el ingeniero Osvaldo Mendizábal, creó el famoso queso crema Menticrim, muy popular en el país. Bueno, digamos que el queso Menticrim es riquísimo y que lo conocemos todos, la mayoría de los argentinos, prácticamente el 100%. Bueno, cuenta con una población de alrededor de 1.300, 1.400 habitantes, también posee infinidad de locales, tiene su club deportivo, el club deportivo y social Arenanza, fundado el 28 de noviembre de 1939. Su camiseta es de bastones, amarillos y negros. También podemos destacar que es, por las imágenes que vi, es el Museo Histórico Arenanza, fundado el 6 de diciembre de 1997. Y bueno, cuenta con una estación de bomberos, cuenta con infinidad de negocios, hay un restaurante que se llama El Viejo Garage, que aparentemente es uno de los lugares icónicos. Su bella plaza San Martín, su iglesia, también tiene una sucursal de correo argentino, tiene un bar Club Arenanza Restobar, tiene un cajero automático, que está muy bien, está muy bueno. Tiene un centro de atención temprano, el número 571, la escuela de educación media número 2, Paula Albarracín. El restaurante La Redonda de Arenanza, Veterinaria Bolsán, bellísima peluquería, la espiga de oro, panadería, avícola Arenanza, con Puclear. Y bueno, entre otros negocios, almenda, tienda de ropa, tiene un polideportivo Arenanza, bueno, debe ser el mismo del club. Y bueno, despensas tiene infinidad, despensa del cano, caserito Arenanza, panadería de la avenida, entre sabores, tiene un taller de herrería, elogis. Maxi Kiosko Nick, y después tiene una huerta orgánica, tiene una bella estación, la plaza es muy linda. También tiene un monumento a los veteranos de Malvinas, y bueno, infinidad de negocios. También les quiero comentar que estoy viendo la posibilidad de hacer algún viaje, voy a tratar de viajar a algunas localidades. Todavía no sé muy bien cómo, pero, bueno, la primera localidad que pienso ir, que va a ser uno de los, va a ser más adelante, dentro de poquito. Voy a hacer la localidad de Rufino, voy a ir a visitar la ciudad, voy a filmarlo como corresponde, a visitar algunos lugares. Va a ser ese uno, el primero, y espero que sean, que sean varios viajes. Vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo y ver la manera, la mejor manera de poder viajar y llegar a estos lugares. Así que, bueno, dentro de poco voy a viajar a Rufino, y les voy a mostrar cómo es la ciudad. Vamos a hacer un esfuerzo de ir a varias ciudades con el tren, en colectivo, vamos a viajar, no vamos a tomar el tiempo, vamos a tratar de invertir en lo que es viajes, y poder mostrar qué pasó, pasear un poco con la familia. Así que, bueno, gente, espero que les guste el video, les dejo con las lindas imágenes de Arenasa, que es una localidad muy linda, muy lindo pueblo, y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, dale like al video, dale click a la campanita para ver otras localidades. Gente, les mando un abrazo y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!